Tony G. critica a Pilly Bay y Ovard Lederer. Muchos de nosotros conocemos a Tony G., un jugador de póker que es muy popular en muchas partes del mundo gracias a su polémica y actitud llena de controversia a la que ya nos tiene acostumbrados. En esta ocasión Tony criticó a Pilly Bay y Ovard Lederer. En el podcast Artcore, empezó todo diciendo que Full Tilt Póker aún no deja que sus jugadores logren retirar los fondos congelados y que tanto eBay como Lederer ni siquiera aún se mencionaron. Con respecto a este tema, en segunda instancia Tony dijo que ha hecho todo lo posible porque tanto PokerStars como Full Tilt Póker devuelvan sus fondos a todos los usuarios de Estados Unidos. También dijo que hay otras plataformas de póker alternativas como 888 que no causan tantos inconvenientes a sus usuarios y que ellos sí se preocupan por ofrecer un buen servicio. No conocemos si el verdadero motivo de la crítica hacia eBay y Lederer sea únicamente por las razones que dicen ser o si habrá alguna historia oculta tras todo esto. La verdad es que a pesar del carácter polémico de Tony debemos reconocer que es un gran jugador y es de felicitarle por preocuparse por los usuarios residentes en EU. Él ni gana, ni pierde con esta acción, simplemente que desde su punto de vista, las figuras del póker con reconocimiento deben tomar cartas en este enturbiado asunto. Es sólo cuestión de días, para que los criticados contesten ya que también sabemos que son jugadores con un temperamento algo fuerte y volátil, estaremos al tanto de todo lo que acontezca tanto en la respuesta de eBay y Lederer como de si deciden involucrarse en el tema de los fondos congelados por las empresas más populares de póker del mundo, así que no olvides entrar constantemente al sitio para que puedas estar al tanto de lo que acontece en el mundo del póker. Más noticias de póker en http, barra barra www, póker en español org barra.